Si los peceros tendríamos que agradecer a una empresa asociada al mundo de las consolas o arcades por portear una salvaje cantidad de juegos, es sin duda a SEGA. Tendríamos que sacarnos el sombrero. Los nippones nos pusieron versiones en Windows de joyas como Sonic, Daikon Ayusa, Virtua Cop, SEGA Rally, Virtua Fighter 2, entre otros. Pero la joya que hoy nos reúne excede los límites del gusto por el género. Es un deporte, y sí, como ya irán adivinando, incluso para aquellos que no nos llama tanto la atención este deporte, nos genera una adicción pocas veces vista. Soy Demere, esto es Canal Betamax, y con ustedes, ladies and gentlemen, Virtua Tenis. Virtua Tenis, o Power Smash en Japón, llegó a un mercado donde los juegos de tenis no tenían un gran referente. Conocíamos clásicos como 4D Sport Tennis, Serreland Volley o Tennis Cup, pero el tiempo había pasado, era ante el principio de los 90, y estábamos llegando a 1999. En el paso a 3D, ninguna compañía daba el enclave. Así, nacía este juego desarrollado por SEGA y su estudio Hitmaker, reconocido también como SEGA AM3, estudio que derrochó joyas arcades, como SEGA Rally, Manex, TIT Superbike, Last Bronx, Virtua Long, Crazy Taxi, en fin. Aunque lo recibimos en veces, nada menos que 3 años después, sí, en 2002, la espera valió la pena. El juego que había salido primero en Arcade, y luego en la SEGA Dreamcast, formaba parte de una apuesta fuerte de SEGA por llenar el vacío, que supuso el despegue de Electroly Zard de las consolas de la marca, por el fracaso, y aclaro, comercial de SEGA Saturn. Así, supo financiar o potenciar sagas de deportes, entre ellas, títulos hoy ultra reconocidos, como NBA 2K, NFL 2K, y algunos más parte de la compañía, como la ya conocida saga Virtua Striker, y obviamente en el lado de tenis, hizo nacer una nueva saga, en la que pisó fuerte. El trabajo estaba hecho y de forma excelente, pero en PC, tuvimos que esperar, a que de la mano de Empire Interactive, encargada de la distribución, SEGA nos brindaba este glorioso título, que mantenía el espíritu de la compañía en un deporte no tan explotado. Virtua Tennis nos da 3 modos de juegos. El modo World Circuit es el más completo de juego, y da la posibilidad de jugar con un tenista profesional masculino para llevarlo a la cima del tenis mundial. En él, progresaremos, y podremos ir comprando en las tiendas diferentes objetos, como raquetas, atuendos, personajes, estadios, en fin, todo lo que hoy nos venderían como un DLC. Tendremos un modo de entrenamiento, para progresar en los desafíos, e ir ganando y llegar a la cima. Tenemos también un modo de exhibición, orientado para jugadores más casuales, jugar solo o con amigos, alguna partida perdida. Interesante, aquí la opción de 4 jugadores. El modo Arcade, llevado directamente del salón al Atelier, donde tenemos que sortear 5 niveles, pasando por las 4 pistas de Gran Slam, para contarnos como un gran campeón en el juego. El espíritu de Virtua Tennis es evidente. También tenemos la opción de modo Network, aunque obviamente hoy no está habilitado. El juego es ágil, simple, intuitivo, divertido. Todo lo hace Adreno, desde la forma de controlar el tenista, con el uso de los direccionales y apenas dos botones, con lo que daremos la combinación de movimientos el stick para dar los diferentes modos de golpe, como topspin, globo, dejada, efectos, remates, los cuales variarán de acuerdo a la dirección y la potencia, dependiendo también del timing y la posición del personaje. El juego cuenta con 8 reconocidos jugadores a nivel mundial. Originalmente, obviamente hoy retirados, como James Courier, Tommy Haas, Tim Hennman, Thomas Johansson, y atento, Igbeni, Aleksandrovich, Kalefnikov, Carlos Moya, Cedric Pjolín y Mark Filipousis, aunque este último eliminado en la versión de PC. Luego, algunos ficticios desbloqueables que aumentarán nuestra elección, como Timbersh, Euler, Tesla, Altman, Zing, Costa, Ventura, Nowe, juegos que representan a otros países, y por supuesto los jefes finales, King y Master. Cada jugador tendrá distintas características potenciadas, tanto sea saque, velocidad, volea, etc. Además de eso, tenemos 4 pistas principales, Londres, París, Nueva York y Melbourne, pero podremos ir sumando más, a medida que las vamos comprando, como Los Ángeles, Estocolmo, Berlín, Moscú, Barcelona, Tokio, y obviamente, varía la superficie de cada una, y por lo tanto, la velocidad y el pique del juego. Técnicamente, es un 10. Aún 25 años después del lanzamiento, el juego original se ve muy bien. El uso de texturas es muy sobrio, el colorido estético del arcade aún hoy hace gala. Al tener una resolución soportada de 1280 x 960, la verdad es que el juego se mantiene muy bien. Los modelados de los jugadores son muy buenos, algo robustos, pero buenos, hasta el punto en que sus caras son fácilmente reconocibles. Tienen fluidas animaciones, movimientos realizados sin brusquedades, finos, armónicos, el sonido es excelente, las voces de los jueces, el público, el ruido de la pelota al picar, se diferencia no solo en el tipo de golpe, sino en la superficie donde lo hagan. A todo esto tenemos que sumarle que no necesitamos una gran PC para correr. El juego solo exigía una Pentium 2 450 MHz, 64 MB de RAM, y una tarjeta gráfica de 16 MB. Obviamente, una tarjeta compatible con sonido Direct Select. Así, podemos decir que le dimos un repaso a este clásico del tenis. Si les gustan los juegos de deporte, seguramente ya la conozcan. Si no, merecen arder en las mismísimas profundidades de la infierno. El juego es archi conocido. Pena que no hayamos recibido en PC el Virtual Tenis 2. Un juego que sí salió en la exclusiva doméstica en un principio para Sega Drinkas, donde encontramos, a mi gusto, la mejor versión. Si el 1 deja gusto a poco, que por cierto, me deja un formato RIP en la info del video para que puedan descargarlo, les recomiendo que consigan la imagen del 2 y lo corran en Red Trim. Al día de hoy, el mejor emulador de DC, y el cual posee un modo Premium, donde podremos obtener una mejor calidad de video. Sin más, este juego es un 10, ¿por dónde lo miremos? Técnicamente, jugablemente, envejeció muy bien. Es muy adictivo, y ni hablar si queremos jugar con amigos. Es una locura. Tigno de un campeonato en una juntada acompañada de una fresca cerveza. Por esto, porque todo es un sí, podemos decir que Virtual Tenis es un juego que hay que jugar antes de morir. El juego no está en las tiendas conocidas, pero se consigue con extrema facilidad en la web, y los dejo en los comentarios. Por eso, les dejo aquí la versión RIP que haga. Aunque Windows hará de la suya si no desactivamos el Farware, ojo. Les dejo gente un gran abrazo. Espero sus comentarios y sus likes, y por qué no, compartidas. Espero. Bien, soy Demere, y esto es Canal Betamax. ¡Shh!